El titular de Servicios de Salud de Zacatecas, Raúl Estrada Dey, informó que de acuerdo con los reportes del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Issste, en la última semana se registró un incremento del 25% en la consulta por infecciones respiratorias agudas, con un poco más de 20.000 atenciones. Ello indicó que ante la presencia de signos y síntomas de una enfermedad respiratoria, las personas están acudiendo a recibir la atención médica correspondiente. Al dar cuenta del comportamiento de la influenza en Zacatecas en el periodo del 1 al 31 de enero, el titular de los Servicios de Salud de Zacatecas explicó que se han acumulado 126 casos con 14 defunciones. De estos casos, 101 han sido atendidos en los Servicios de Salud de Zacatecas, 17 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 8 en el Issste. Agregó que Fresnillo, Guadalupe, Loreto y la capital del estado son los municipios en donde se han presentado el mayor número de casos positivos. Respecto a las 14 defunciones, 10 se registraron en los Servicios de Salud de Zacatecas, 3 en el Instituto Mexicano del Seguro Social y 1 en el Issste, mientras que por municipio, 5 corresponden a Fresnillo, 4 a Zacatecas, 2 a Guadalupe, en tanto que Jalpa, Loreto y Nochislán registran una defunción cada uno. El funcionario recordó que los principales síntomas de la influenza son el inicio súbito de temperatura, dolor persistente de cabeza y garganta, así como el mal estado general del cuerpo, México Explorer.